Hola, mi nombre es Cristian Cabrera, estudié Ingeniería Comercial en la Universidad del Pacífico y mi emprendimiento es Uno Produce. Yo soy un fanático de la música y me di cuenta que en las fiestas donde había música yo podía generar algún tipo de negocio. Yo me di cuenta que había una necesidad de que alguien organizara algo orientado al círculo de amigos que yo tenía en la universidad. Y eso fue lo que a mí me gatilló para emprender este negocio. La universidad me dio varias herramientas para que yo aprendiera cosas que yo no conocía como el marketing, como las relaciones públicas, como la administración. La Universidad del Pacífico tiene una gran virtud que es el tema de la creatividad. Los profesores que tuve yo, sobre todo en marketing, a mí me ayudaron a desarrollar un poco la creatividad y ver un poquito más allá, pero con las virtudes que tú podías tener. Siempre ando viendo cómo puedo mejorar el evento que el cliente me está pidiendo. Mi nicho es las universidades, que hacen dirección de asuntos estudiantiles de distintas universidades para los alumnos. Colegios, que son esta expo animal que llevo yo. Y además, implemento eventos. Que ahí entra toda la parte técnica, que es amplificación, escenarios, iluminación, carpa. Atreverse a ser independiente no es fácil. Te puede ir bien siendo independiente. Y tu tiempo lo manejas tú. Y eso no tiene precio. La Universidad del Pacífico me dio las herramientas para el emprendimiento y para el éxito de mi negocio. La Universidad del Pacífico me dio las herramientas para el emprendimiento La Universidad del Pacífico me dio las herramientas para el emprendimiento